Hola, yo soy Sofía, Comunicado Pleiadiano, tema Decretos al Alcance de Todos, primera parte. Los Maestros Ascendidos nos han enviado regalos. El primer regalo es el contenido de este comunicado, sobre Decretos al Alcance de Todos. Y el segundo regalo es el libro La Vida Impersonal 2, o Yo Soy el que Yo Soy y los comunicados. Todo fue dado para toda la raza humana. Los Maestros están aportando informaciones valederas para que conozcan quiénes son. Porque como hijos de Dios, todos pueden hacer la ascensión. Esto sucede por ley natural. Todos pueden, porque ya todos están preparados. Todos ya vivieron todas las experiencias que tenían que vivir. No tienen por qué regresar a un planeta de tercera dimensión, donde hay dualidad. Este libro y todos los comunicados están dados para que todos los seres humanos del planeta Tierra se preparen para la ascensión. Solo deben escuchar. Todo está en audio. Lo único que se les pide es que escuchen, para que se den cuenta los valiosos regalos que nos han enviado los Maestros Ascendidos. Esperamos que comprendan lo gratificante que es saber que podemos hacer el cambio fácilmente. Los pleyadianos dirigen este mensaje. Mensajes como este, los pleyadianos los han enviado en muchas ocasiones, desde diferentes fuentes, para toda la humanidad. Para sanar sus pensamientos, ser libres e ir a casa. Hermanos, creemos necesario que ustedes escuchen estos mensajes, las veces que crean convenientes. Ustedes mismos sabrán lo importante que es escuchar y repetir esta información por algún tiempo. Sabemos que los ayudará grandemente. Ya les hemos dado varias herramientas para que salgan del adormecimiento, de la confusión mental, etc., que los ha hecho creer que vivir en la dualidad es lo normal. Lo diremos de nuevo. El planeta sale de la tercera dimensión y entra a la quinta dimensión, igualmente cada habitante. Deben escuchar esta información. Estos mensajes son básicos. Empezaremos. Llama Trina, gran presencia yo soy, Señor Dios de mi ser, que estás en todo y en todos. Gracias por tu protección. Pido con todo el poder de mi intención, que este cuerpo sea envuelto con la llama Trina, que consiste en el entrelazamiento de los tres rayos, el rayo oro rubí, el rayo rosa y el rayo azul. Estos tres rayos representan la sabiduría, el amor y la voluntad de nuestro Padre. Estas tres virtudes son dadas a todos, están presentes siempre. Todos estamos envueltos en la llama Trina, en total y pleno equilibrio mental, protegiendo y resguardando a la presencia yo soy en paz, armonía perfecta. Ustedes se creen separados de la fuente. No es así. Estamos totalmente unidos. Solo hay una parte de ustedes que no recuerdan. Pero llegó la hora de que todos recuerden la unidad con el gran yo soy. Estamos atentos para seguir enviando lo más conveniente, para que ustedes aprendan a pasar esta etapa de la mejor manera. Nunca es tarde. Escuchen los comunicados. Este canal sabrá informarles la continuación de los nuevos rollos con amor. Estamos altamente complacidos del trabajo que hemos elaborado para ustedes. Disfruten, todos serán salvos. Todos entrarán a la quinta dimensión. Si no avanzan en esta enseñanza, es porque no están escuchando estos mensajes. Estos mensajes los nutren de amor y de prosperidad. Pedimos a todos que escuchen la integración de los rayos. Colocaremos el video al final. Es una buena herramienta para que avancen todos. Con amor, los pleyadianos y otros. Canalizadora Sofía. Te doy paz, me das paz. Aquí ofrecemos el libro y los comunicados que nos envían los Maestros Ascendidos. Los hemos hecho audio para ofrecer a todos esta información. Está en nuestra página. Nos falta editar el libro. Esta información es gratis. Sin embargo, se requiere que colaboren a la canalizadora para poder disponer del libro de oro físicamente. Algunos podrían ayudarnos para la edición del libro, para hacer videos, etc. Ayudando aprenderán, se ayudarán y ayudarán a otros. Comunícate con nuestro correo electrónico. Difunda la información para que cada vez sean más los que se liberen. Gracias a todos por vuestra ayuda. Únete al grupo en WhatsApp. Joel y Sofía tienen un grupo en WhatsApp, voluntarios en acción para la obra del padre. Joel es el representante de las naves. Es el que dirige el grupo a través de Sofía. Sofía es la que recibe los comunicados. Si quieres participar, podrías escribir al email lavideimpersonal2.gmail.com enviándonos su número de teléfono móvil, incluyendo el número de área o país. Sofía es el 4 de la luz. Así es. Así es. Así es.